Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esto les traigo las filtraciones del último mantenimiento no son muchas, pero hay algo que quería discutir con ustedes que podría significar el cambio para los próximos mantenimientos o por lo menos el cambio para este próximo mantenimiento pero antes que nada, un poco de vendida del canal ya saben que existe la opción de unirse al canal y este es solamente por 10 pesitos mexicanos pero en realidad 9 pesitos mexicanos es una forma muy buena de apoyar al canal además que obtienes iconos y emojis para que los puedas poner en los comentarios y también en los directos además de que tu nombre aparecerá en cada uno de los videos pero también he estado agregando unas cuantas más cosas para todos los miembros del canal no sea falta publicar unos cuantos detalles pero lo más importante creo que viene a partir del nivel 2 el cual les dará acceso a publicaciones como estas en donde yo estaré poniendo mis pensamientos de las filtraciones mucho antes de que salga el video esto casi siempre lo hago una vez que veo las filtraciones apenas me levanto y conforme voy armando el video también voy agregando otros temas ahí entonces ahora ustedes van a tener acceso a estos pensamientos los estaré poniendo en la pestaña de comunidad de YouTube además de un canal privado en el Discord para que cualquier miembro pueda preguntarme acerca de esto y para los suscriptores de Twitch no se preocupen todos los beneficios del YouTube también se van para ustedes ahora sí, continuamos con el video primero que nada quería hablar sobre los eventos actuales principalmente sobre el castillo de D ¿y por qué? si es como cualquier otro castillo bueno, por la fecha en la que termina o más bien por la hora en la que termina el evento está programado para terminar el día 24 por la tarde noche generalmente todos los eventos terminan por la noche por la medianoche aquí estarán viendo en pantalla a su derecha todos los anteriores eventos e incluso también el evento actual del Duel Quest también va a terminar hasta la medianoche prácticamente las horas cambian dependiendo de cada país pero sí, este evento del castillo va a terminar 3 horas antes de lo que debería terminar y esto me pone a pensar de que oye, pues cuando termine este evento debería haber mantenimiento en teoría ya que no está todavía el siguiente evento que es el de Antinomi entonces si es así el mantenimiento estará terminando más o menos a la hora en la que normalmente empiezan los mantenimientos y tal vez esto se deba para que la gente vea qué es lo que sucede en el evento bueno, la gente de América más bien vea qué es lo que sucede en el momento que termina el evento tal vez no quisieron spoilearnos de lo que iba a pasar en el castillo de D y por eso no lo pusieron ahorita y digan, ¿sabes qué? vamos a conservarlo y en el momento que termine ahí vamos a poner qué es lo que va a pasar después de tal vez nos den la indicación de que viene un nuevo personaje para el siguiente castillo de D o, bueno, quién sabe claro, todo esto si es que sí hubiera mantenimiento en esa hora también podría ser que haya un mantenimiento o una descarga de datos unos días antes de esto y que simplemente en el momento en que termine este evento empiece el siguiente evento de todas maneras está muy raro que lo hayan cambiado de hora y por eso es que lo ando mencionando lleganme a ustedes qué opinan en los comentarios qué creen que va a pasar con este evento o si creen que de ahora en adelante los mantenimientos van a hacer a estas horas para que precisamente terminen a la hora en la que normalmente los eventos terminaban antes nos pasamos a lo que es el Duel Quest y en su parte derecha estarán viendo el nuevo ícono que nos están dando y es un Brick sé que estamos en un meta de Bricks pero Konami no tienes que hacerlo tan literal ahora los que juegan Blue Eyes o incluso los Hieráticos ya tienen un muy buen ícono para ponerse y bueno como dije la vez pasada ya no sé qué más podrían poner en este evento tal vez veamos un Tableros y Fundas con puro Brick pero bueno a ver qué se les ocurre Konami ahora sí nos movemos un poco de fechas en estos días tendría que estar apareciendo Kalin Kessler o Kiryu normal en el portal para ya quedarse ahí para siempre y para los que no lo tengan les va a aparecer sus misiones nuevas misiones para poderlo desbloquear también luego de eso nos pasamos a las nuevas cartas que estarán apareciendo en estos días son tres primero las vamos a ver y luego voy a decir más o menos dónde creo que van a aparecer cada una la primera Exis Raypiercer puedes desterrar un monstruo de tipo dragón y un monstruo de tipo wyrm desde tu cementerio convoca en un modo especial uno de estos monstruos desde tu mano o deck si esta carta es enviada del campo al cementerio puedes infligir 250 a tu oponente solamente puedes usar cada efecto una vez por turno la verdad es que está un poco mala me imagino yo que va a ser para algún evento alguna campaña porque tuvimos volteador de cartas entonces me imagino que pica aquí o algo así igual podría ser de cambio de cartas pero siento que está muy mala incluso como para cambio de cartas pero bueno tal vez sea por lo de la invocación extra que es CR luego nos pasamos a la siguiente carta carta R que tendría que venir después de la anterior carta esto quiere decir que tendría que venir en otra fecha más o menos DD Dynamite inflige 150 daño a tu oponente por cada carta removida del juego bueno más bien cada una de sus cartas removidas las tuyas no cuentan entonces está muy mala pero es una carta R igual esto podría venir ya sea en el cambio de cartas o en alguna campaña generalmente las campañas solamente traen cartas SR nuevas pero las que sí traen R son el pica GIF así que aquí nada más quedan dos opciones o cambio de cartas o pica GIF la última carta es una carta que ya habíamos visto antes en las noticias este va a llegar junto con las misiones de investigación eso quiere decir que llegará después ya que termine el evento de la mazmorra eso quiere decir que va a llegar para el día 21 por la noche día 22 prácticamente y eso quiere decir que las anteriores dos cartas tendrán que llegar antes que eso como dije antes muy probablemente ambas lleguen ya sea por cambio de cartas o pica GIF lo que sea pero sí creo que van a ser separadas ambas entonces casi seguro que alguna de ellas va a ser de cambio de cartas vale y luego esto para terminar ya nos habían dicho que para finales de febrero iban a mejorar la pantalla de duelos que van a cambiar de color lo de cambiar de fases terminar turno y batalla ya está dentro del juego el terminar turno como había dicho yo pensaba que iba a ser uno rojo y otro de color azul que ya está entonces me imagino que batalla va a seguir haciendo azul y terminar turno va a ser rojo ojo hay otro que está con fondo blanco ni idea del por qué tal vez es cuando le piques para que se ilumine o algo así pero sí por lo que podemos ver parece que va a ser de color rojo este botón de ahora en adelante falta ver cuando lo implementan podría ser que como dije haya un mantenimiento o una actualización antes de que termine el siguiente evento antes de que salga antinomi y con eso ya pongan todo esto del nuevo botón y cosas así y algunos otros detalles y listo eso es todo por este video como dije no era mucho y creo que lo más importante es el cambio de la hora en la que termina el evento principal que tenemos actualmente pero bueno los estaré leyendo en los comentarios para ver qué opinan de todo esto muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para no perderse de más videos más filtraciones y más noticias acerca de Duel Links y nos vemos en la próxima bye bye Música Música Música